La Administración Municipal determinó el aumento en el horario del cierre de los establecimientos comerciales, así como en el toque de queda nocturno en Sonzón. Las medidas restrictivas anteriores regían hasta el pasado viernes 23 de julio y las cuales, según la policía, en gran medida fueron acatadas por la ciudadanía. Lo más difícil de pronto de tomar conciencia por parte de la ciudadanía es ese lapso de 30 minutos que tienen para dejar de hacer las actividades de ocio en los negocios con venta de licor para pasar al toque de queda, ¿cierto? Eso es como lo más difícil de tratar de concientizar. Sin embargo, dentro de los establecimientos abiertos al público, el comportamiento fue bueno. Realmente solo hubo un lesionado esta semana por una riña derivada del consumo de alcohol y de la intolerancia social. Frente a esto se hizo el respectivo cierre del negocio o establecimiento abierto al público que estaba inmerso dentro de esta situación, pero en términos generales digamos que la ciudadanía acató las medidas implementadas por la alcaldía. Las nuevas medidas se aplican desde el pasado 23 de julio y hacen referencia al cierre de establecimientos y toque de queda. Los negocios con consumo y venta de licor van a abrir, y eso es para que lo tengan muy presente, desde las 10 de la mañana pueden realizar esta actividad comercial hasta las 11 y cuarto de la noche. Música, 11 y 30 de la noche, el negocio debe estar totalmente cerrado, para tener un lapso de 30 minutos, para que la ciudadanía se desplace a sus residencias, puesto que a las 12 de la noche inicia el toque de queda. Entonces, para que lo tengamos presente, la ley seca inicia a las 11 y cuarto con el cese de la música de los establecimientos abiertos al público. En ese entendido, la ley se acaba desde el viernes 23 de julio hasta el 31 de agosto, ¿cierto? Comprendida la ley seca hasta las 11 y cuarto, donde los negocios están permitidos tener ya la venta y la música, y 11 y media el negocio debe estar totalmente cerrado. El toque de queda iniciará este 23 de julio hasta el 1 de septiembre del año en curso. Este toque de queda inicia desde las 12 de la noche, media noche, hasta las 5 de la mañana. El servicio a domicilio es hasta las 11 y 30 de la noche, y los establecimientos deberán cerrar a igual hora. Además, resalta la Policía Nacional que el cumplimiento de dichas medidas implica que en el futuro estas no sean más restrictivas. ¡Suscríselo! Gracias.